El Economista Televisión A pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el Papa pidió rezar porque el deporte sirva para construir la cultura del encuentro entre todos a favor de un mundo de paz. Con el deporte es posible construir la cultura del encuentro entre todos por un mundo de paz. Esto en un video viral lanzado este martes por la Red Mundial de Oración con el Papa, en el cual el propio Francisco ilustró sus intenciones de oración para este mes de agosto. Sueño con el deporte como la práctica de la dignidad humana convertida en un vehículo de fraternidad. Entrenamos juntos esta petición que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo. El Economista Televisión El Economista Televisión